La promesa de un padre militar a su hija de prender la velita juntos para este diciembre no será cumplida y todo por esta razón. No sé por qué no le han dado la baja, mi hija ya tiene más de dos meses que pidió la baja, la pidió desde el 25 de septiembre y hasta la fecha no le han dado la baja, solamente le dicen que espere, que espere. Y ya yo he llamado también a la Procuraduría General de la Nación, he llamado a Derechos Humanos, he enviado correos al ejército en sí y solamente me dicen que espere, que espere y que espere. Entonces ya estoy cansada, mi hijo pidió que lo sacaran antes del 8 porque él tiene una niña de 6 años y él prometió a esa niña que iba a prender las velitas con ella y esta es la fecha que no sabe cuándo va a salir y ahora supuestamente le dieron una espera y que para el 10 de diciembre a ver si lo podían sacar siquiera a vacaciones y ya él no quiere estar ahí, ya él quiere salir. Por favor, yo le pido a los entes que le correspondan, que sean los interesados en que mi hijo salga, con quién hay que hablar para que mi hijo salga de ahí lo antes posible porque ya son más de dos meses esperando la salida. Mi hijo se encuentra en el batallón de San Vicente de Chucurí, allá es a donde él se encuentra y por lo tanto él me pidió ayuda de que yo lo ayude a salir de allá porque es que no lo han querido sacar de allá ya que dos compañeros de él pidieron la baja último que él y ya tiene más de 15 días de estar gozando de su libertad mientras que él está privado de su libertad todavía allá en ese lugar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Dímidos del Cesar Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Y Retominación, Valle Dupar www.listas.tas.com Kcz, 0611, Valle Dupar No, he dicho que no le hagas una traje de control